La canción aquí, pues en monarillo, solo a solo, digo a tu voz La canción, pues en monarillo, solo a solo, digo a tu voz La canción, pues en monarillo, solo a solo, digo a tu voz La canción, pues en monarillo, solo a solo, digo a tu voz La canción, pues en monarillo, solo a tu voz ¡Gracias! 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 yo 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 lo que me gusta como el hombre dice que a teías es que a mi amor así que se a fin es que a mi amor ahora me quedo todo lo que nos vamos a hacer Bimpy pero lo amarró lo amarró y mi nombre es que así que lo amarré como fue se va a llí cómo te dices lo amarré si te dices lo amarré lo amarré lo amarré lo amarré ¿Estasガadona? ¿Estas paredes, ¿estas? Existern la cubierta en serving trato y hacer que no. ¿Estas paredes, lo que no lo llevemos en esta con asesorba. Y el tema es verdadero. ¿Estas? O ¿como? ¿No? ¿Tú? ¿Masocí? ¿Es que me va a dijo mi распa? ¿En lo que me va a cerrar? que me guste esa cueva bien tenan así mala la saya pulas alahmaza ou malhofer he 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 no 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 En el cani Jaman semono Ning cono Sleramu Medo janji In pinggir et loco Aku pisau Apa Gejoba Ngeronton Neng dodo oh 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 ibarat y tangan mulut ayo tangan mulut asik panggonmu rapi song gambar ke atuku sing tak rosok peringin jadah kudulin lo aku mau ikanong tangan mulut tangan mulut oh aku rali lo nanging timane wisdelanku sarangan beti seksi tumeti seloku ning pinggir loko tak jalan siramu iee aku kutupi iee yen ues ngane sing tati tarangan ne buko ureb mu bahagia ku ke ruang ayo sempat di pilihanmu cerita iku ue sempat di sempat di sempat di sempat di sempat di ke ruang seliraku 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 menjanji pikir keloko aku bisa aku bisa aku ke joko 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 sing tak rasa beri nik ke joko ku tulis aku mba tinggal no aku rai lo langit ie manek wes dalang ku wano iya tapi seksitu me teh seloku ning pinggir loko tajol ne siramu iya iya aku kutubi platiannya sempat lapian popo qesol Mucon, uremu bahagia, murio, karawang ayu, sengtati pilihanimu 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 Sengtati pilihanimu Karawang ayu, sengtati pilihanimu Karawang ayu, sengtati pilihanimu